Seiya recuperó la conciencia y siguió el cosmos de Shina que parecía llamarle al templo de Poseidón. Ahí encontró a Poseidón que se alzaba sobre una Shina abatida ante él. ¡Shina! ¡Shina, despierta! ¡Seya! Así es. Atena se encuentra en el pilar central. ¿Tú eres Poseidón, dios de los mares? Me parece que el pilar ya debe estar lleno de agua. La canción de Atena paró hace apenas un momento. Pero, probablemente, ese fue su canto final. Ahora ya no tienes a nadie a quien proteger. Ahora, vete. Ni hablar. Saori ha sobrevivido a muchas pruebas. Ya ha estado al borde de la muerte. Seguro aún vive. Y ahora, ¡vamos a salvarla! Eres tú quien debe irse, Poseidón. ¡Incluso si tengo que obligarte! ¡Vuelve a tu sueño acuático, Poseidón! ¡Shina! ¡Repárate para el exterminio! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Salvición! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ganador! Duerme en el fondo del mar. Este es el auténtico poder. ¡Sella! ¡No dejaré que mueras solo! Si hemos de morir, que sea juntos. Shiryu, Yoga. Ambos están malheridos. Agotados física y mentalmente. ¿Qué es lo que van a conseguir unos moribundos? ¿No dijiste que morirían juntos? Como desees. Me aseguraré de que ninguno esté solo en el invierno. ¿Pero qué? Es la armadura de Sagitario. La voluntad de Ayoros la envió para ayudarnos. Prepárate, Poseidón. Esta flecha dorada lo decidirá todo. Esta flecha, su único destino, es el centro de tu corazón. No te preocupes, ella. Si la flecha vuelve de verdad, juro que haré lo que esté en mis manos para servirte de escudo. Shaina, te lo agradezco. Pero yo nunca podría, no podría pedirle a otra persona que hiciera algo así. Shaina, tienes razón. Mientras estemos aquí, no es necesario que ella te sirva de escudo. Te ayudaremos. ¡Eso es, ella! Yo también estoy contigo. No dudes, ella. ¡Dispara! En ese caso, si quieres hacerlo, debes creer en eso. Las flechas no alcanzaron su blanco. No tenías cosmos para golpear el corazón de Poseidón. Pero esta vez, uniremos nuestros cosmos. Sí, de acuerdo. Prometo que le daré un buen uso a sus vidas. Hay oro, ¡susaré tu armadura! De bronce o de oro. A mí, me da lo mismo. ¡A luchar! ¡Te purificaré de tus pecados! ¡Aplante! ¡Aplante! ¡Pruéba mi lanza! Buenísimo. ¡Pruéba mi lanza! ¡Aplante! ¡Contempla la ira de un dios! ¡Atención! ¡Prueba mi larga! ¡Nocout! ¡Ganador! ¿Esta es la armadura de oro? ¡Ese era el poder de mi cosmos! ¡Flecha de Sagitario! ¡Surca el aire y golpea a Poseidón! ¡Que hay unos! ¡Me ayude a salvar a Atena! ¿Qué es esto? ¿Qué? Todos estos cosmos se unen en un aura que rodea la flecha. ¡Es imposible! ¡La flecha no obedece mis órdenes! ¡Lo hicimos! ¡Herimos a Poseidón! Alcanzado por la flecha de Sagitario, Poseidón quedó aturdido y dejó de emitir energía cósmica. Seiya y los demás aprovechan para ir al pilar central donde se encuentra Atena, prisionera. Pero cuando Poseidón se recupera a su verdadero espíritu, despierta de su largo sueño y su identidad divina obtiene el control completo de su huésped. Ya recuerdo. La armadura de oro me salvó. ¿Y los demás? Seiya. Ayoros no es el único que nos puede ayudar. Mi maestro Camus también me dio su fuerza. ¡Ah! Es la armadura de oro de acuario. Seiya. Yoga. No los abandonaré en este combate. También la armadura de libra. He usado mis últimas fuerzas para teletransportarme. A un lugar seguro. Lo logré a duras penas. Qué bueno que estás bien, Kiki. Viejo maestro, le daré un buen uso a la armadura de libra. ¿Todavía pretenden desafiarme? Su estupidez es inmensa. Su cosmos es increíble. Es un dios. Quizá no podamos derrotarlo. Ni con la ayuda de las armaduras de oro. Aunque no podamos matarlo, al menos podemos volver a aturdirlo. Y así salvar... ¡A Saori! La flecha dorada se atravesará. Te puedo aplastar con un solo dedo. ¡A lucho! ¡Contempla la ira de un dios! ¡Ajф! ¡Pállate! ¡Assabil's! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pudimos salvar a Atena! ¡Ahora no podemos rendirnos! ¡Girio! ¡Yoga! ¡Usen sus técnicas especiales! ¡Y láncenme! ¡Hacia el pilar central! ¡Intensificando su cosmos al máximo! ¡Un caballero destruye lo que sea! ¡Les juro que puedo hacerlo! ¡Puedo destruir el pilar central y salvar a Atena! ¡Pero necesito su fuerza para hacerlo! ¡No te mueras! ¡Seya! ¡No lo permitiré! ¡Poseidón ya está de pie! ¡Miren! ¡Su cosmos es aún más brillante que antes! ¡Seya! ¡Yo contendré a Poseidón! ¡Necesitamos el ánfora para encerrarlo! ¡Está dentro del pilar central! ¡Lamentarás tu gesto! ¡Hermano! Era mi turno de salvarte la vida ¡Contamos contigo! ¡Seya! ¡Ascenso de Dragón de Lushen! ¡Pegazo vuela! ¡Y salva a Atena! ¡Ataque el rayo de Aurora! ¡Mi cosmos te acompaña! ¡El cosmos de todos nosotros! ¡Es imposible! ¡El pilar central se está derrumbando! ¡Sauri! ¡Qué alivio! ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? ¡Estaba intentando hacer algo! ¡Para reconstruir este mundo corrupto! ¡Sus acciones son un sacrilegio contra los dioses! ¡Y no dejaré que queden impunes! ¡El cosmos de Poseidón sigue creciendo! ¡Podría engullir la galaxia entera! ¡No! ¡No tengo fuerza para seguir luchando! ¡No! ¡¿Qué?! ¡El cosmos de mi tridente desapareció! ¡¿Qué poder?! ¡Poseidón! ¡Poseidón! ¡Admite tu derrota! ¡Es... ...el ánfora de Atena! ¡Volverás a dormir en el interior del ánfora! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Silencio! ¡Ustedes son los que dormirán para siempre! ¡Sientan la ira de mi tridente! ¡Kanon! ¡Fui yo! ¡Yo saqué el tridente de las paredes de mi prisión! ¡Tiene sentido que ahora vuelva a mí! ¡Además! ¡Es lo menos que puedo hacer para pagar mi deuda contigo, Atena! ¡Kanon! ¡Atena! ¡Ya que desprecias las armas, no te queda ningún medio para combatirme! ¡Mi cosmos acabará contigo! ¿Acaso ya olvidaste, Poseidón? ¡Tengo a mis caballeros, que son más poderosos que cualquier arma! ¿Qué pueden hacer por ti en ese estado? ¿Qué? ¡Algo impide! ¡Que mi cosmos la alcance! ¡Y no es ella, quien lo hace! ¡Los caballeros unieron sus cosmos! ¡Sé que no deberías haber despertado en esta era! Por favor, vuelve a tu sueño ¡Poseidón! ¡Lo... lo logramos! ¡El espíritu de Poseidón está otra vez dentro de la ámfora! ¡Debemos darnos prisa! ¡El cosmos de Atena envolvió a los caballeros y los llevó a la superficie! ¡El ámfora se hundió en las profundidades! ¡La marina Tetis salvó a Julian solo, que también había sobrevivido! ¡Caballeros! ¡Guerreros de la esperanza siempre aparecen cuando el mal amenaza el mundo! ¡Les juro que siempre creeré en ustedes, caballeros! ¡Siempre protegeré esta tierra con todo mi amor! ¡Siempre protegeré esta tierra con todo mi amor! ¡Siempre protegeré esta tierra con todo mi amor!